Ella vuelve a Chile y él comienza a invitarla todos los meses, por siete días, por ocho días a Honduras. A veces sola y una oportunidad con su familia, en una oportunidad con su padre y en otra oportunidad con su madre. Natalia, quien desde los 19 años se dedica a la prostitución, estaba viviendo el sueño de muchas. Encontró un hombre que le demostraba afecto, pagaba sus gastos, era atento con su familia y que estaba dispuesto a sacarla del turbio ambiente en el que trabajaba para convertirla en su mujer, conformar un hogar y darle dignidad. Según su apoderado legal, la bebé, como de cariño Celaya llamaba a Sufardi, desconocía los negocios ilícitos en los que participaba su amante, cegada por el amor que en cada una de sus acciones le demostraba el extitular del Seguro Social, quien con frecuencia le entregaba costosos regalos. Usted cree, yo le hago una pregunta, Natalia también se la hizo en los tribunales, sino en los propios servicios de seguridad de Honduras, habían podido detectar este delito. ¿Cómo lo iba a detectar una muchacha chilena, de 25 años de edad, que por primera vez visita un país que no conoce, y donde no permanece más allá de 10 o 11 días cada vez que baja, que es todos los meses, a veces mes por medio, porque también venía a Chile? ¿Cómo podía detectarlo? ¿Cómo podía darse cuenta ella del origen del dinero? ¿Cómo podía ella descifrar que Mario Celaya estaba defraudando a los pobres de Honduras? Ella, que vivía en Chile, a miles de kilómetros de distancia, que visitaba Honduras una vez al mes, a veces 8 o 10 días, que permanecía generalmente dentro de los hoteles, porque Mario Celaya se encargaba de aquello, y que lo único que sabía es que se había enamorado, y que estaba siendo enamorada por un hombre poderoso, y que le daba todo. ¿Cómo podía saberlo ella? ¿Cómo podía detectarlo? Si los propios servicios de seguridad hondureños se habían dado cuenta de la estafa, del fraude. ¿Cómo podía saberlo una muchacha chilena? Era absurdo. Es imposible. O sea, si le reitero, yo sé que estoy diciendo majadero. Ser majadero, una majadería, es la tonta repetición de un concepto. Pero es que es absurdo. ¿Cómo podía detectarlo ella? Tomando en cuenta el trabajo que ella hacía. La forma en que lo conoció. Y las veces en que viajó, ¿cómo podía saber ella? Que en Honduras se estaba gestando y se estaba desarrollando un fraude de tan colosales características como el que afectó al pueblo hondureño. No podía saberlo. Era imposible que lo supiera. Y eso es lo que yo trataba de aplicar. Y esa ha sido la fuente de su defensa. ¿Usted cree que si ella hubiese sabido? Si ella hubiese sabido que estaba siendo relacionada o se estaba relacionando con un defraudador que estaba defraudando al pueblo hondureño. ¿Usted cree que ella hubiese puesto alguna propiedad a su nombre? ¿Usted cree que ella hubiese ido a la fecha que fue a Honduras? ¿Usted cree que ella hubiese llevado a su humilde agar? ¿Usted cree que ella hubiese concebido un hijo con él? ¿Usted cree que ella hubiese firmado documentos con su muño y letra? Ningún delincuente que está lavando dinero producto de un fraude o de cualquier delito, ningún delincuente comete la estupidez de firmar documentos con su nombre y con su apellido. Eso es absurdo. Ella actúa siempre de frente con su documento de identidad, con su pasaporte. Es decir, siempre va de frente porque está convencida de que el origen del dinero es completamente lícito. No es producto de un delito. Por eso es que ella concurre a todos los actos pensando que son donaciones del hombre que ella ama y que además es el padre de su hijo. ¿Por qué habría entonces de dudar de él? Evidentemente no conoce el origen del dinero. No podía conocerlo. Si no lo conocieron a la autoridad hondureña, ¿cómo lo podía conocer ella? La persona de nacionalidad hondureña que acompañaba a Mario Zelaya, ¿ya se tiene identificada? ¿Se sabe quién es? Por supuesto, la investigación en Chile tiene absolutamente acreditados quiénes son las personas que acompañaban a la señora Zelaya en Chile. Y es más, en una oportunidad él vino a pasar fiestas patrias acá. Nosotros decimos fiestas patrias al aniversario de nuestra independencia. Él vino a recorrer acá. Vino con invitados. Es decir, era una vida familiar. Por eso es que la madre de Natalia le grita a través de los medios de comunicación social, le dice, ¿Por qué me hizo esto este hombre? Si yo te abrí las puertas, Mario Zelaya, de mi hogar humilde, ¿por qué destruiste mi hogar? ¿Por qué destruiste mi hija? Si nosotros te abrimos las puertas, ¿por qué haces esto? ¿Por qué destruyes la vida de una mujer que no te hizo ningún daño? Porque ellos vivían tranquilos en su humilde hogar. Y naturalmente pensaron, de buena fe, que este hombre era un honesto empresario que se había enamorado de su hija. Ignorante o no, lo cierto es que en Honduras la chilena compró en un solo día propiedades valoradas en más de 6.2 millones de lempiras, todas ellas ubicadas en zonas exclusivas de la capital. En Chile también compró dos apartamentos y una casa frente a la playa. Los inmuebles fueron pagados con el dinero de los derechohabientes del Seguro Social. Un poco más de un año y medio duró el romance, tiempo en el que Zelaya y Zupardi procrearon un hijo, un ser que a su corta edad es parte de una de las historias de amor prohibido más sonadas del mundo, digna de una telenovela latina, llena de derroches, engaños, inconsciencias y crímenes que afectaron a todo un país. ¡Gracias por ver el video!